Muchas personas me han preguntado, Jordi, ¿por qué ya no subes videos? Jordi, ¿cuándo una nueva aventura? Jordi, ¿te encuentras bien? Jordi, ¿por dónde estás? Jordi, salúdame a Niebla. Jordi, varias cosas me han preguntado, amigos. En su mayoría, si es que me encontraba bien. Jordi, ¿te encuentras bien? Jordi, ¿todo bien? ¿Qué es lo que realmente le ha pasado a Jordi Aventurero? ¿Qué es lo que realmente le pasó? ¿Por qué ya no sube videos? ¿Por qué ha desaparecido totalmente de las redes sociales? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Son muchas preguntas. Bueno, ustedes, amigos. Todos, como todos lo saben, uno no tiene la vida color de rosas. Cada uno tiene problemas, tiene inconvenientes. Yo mismo pensaba que tenía el estado físico, la salud, así, al 100%. Y realmente no era así. No subo videos aproximadamente hace dos meses. He tenido contenido. Me acuerdo que el último video que he grabado fue en la visita a Markawasi, donde grabé con el señor Alberto. A raíz de ese video, cuando yo terminé de grabar allí acerca de las experiencias que tuvo el señor Alberto con seres de otros mundos, se terminó de grabar toda esta experiencia, quedó espectacular, muy bonito, me encantó. Bueno, resulta que yo tenía que regresar a Lima ese mismo día. Eran aproximadamente la una de la tarde, cuando yo ya bajé al pueblo de San Pedro de Casta. Pero no había movilidad. Entonces pregunté, pues dije al señor Alberto, señor Alberto, ¿cuánto tiempo es de caminata, no? En descenso hasta el río, hasta cierto lugar. De ahí ya tenía que tomar un carro que me llevaba a Lima. No había carros en San Pedro de Casta, debido a que en ese tiempo había fuertes lluvias. Entonces el puente se la había llevado. Por eso es que los carros realizaban una especie de transbordo. Pero cuando yo regresé a eso de la una, una y media, ya no había movilidad. Y si había, era una movilidad muy cara, te cobraban muy caro. Así que yo no tenía el dinero para pagarlo en ese momento, amigos. Decidí bajar caminando. Agarré mi mochila, típica mochila que siempre llevo. Pesa mi mochila, eso sí. ¿Cuántos kilos tendrá eso? 5 kilos. Encima estoy elevadito de peso. Tendré aproximadamente, comparando mi peso con lo que era antes, unos 6, 7 kilos. Los llevo de sobrepeso y eso no es nada bueno, nada bueno. Decidí iniciar la caminata, full descenso. Pensé que era rápido, pensé que iba a llegar rapidísimo. No iba a hacer ningún esfuerzo, pero esa bajada me dañó mucho las rodillas. Mucho esfuerzo, fue un descenso grande. Nunca pensé que iba a ser así. Había demasiada gradería y entre grada a grada se desgasta mucho las rodillas. Yo siempre les he dicho a ustedes que subir es más fácil que bajar. Las bajadas te desgastan mucho las rodillas y se siente demasiado dolor. Encima, al parecer yo ya traía consigo problemas de mis anteriores caminatas. Ustedes de repente ven las caminatas que yo he realizado grandes por Waiwash o por el Cusco, Ausangates, Alcantay y ustedes piensan que de repente no me ha dolido nada. No, también he tenido momentos donde me ha dolido la rodilla, donde he tenido ciertos dolores de ligamentos. La columna, gracias a Dios, por la mochila, siempre la llevaba bien puesta y no tengo problemas de columna, pero casi siempre el mayor esfuerzo recaí en las rodillas, en los pies. Entonces, en esa caminata que yo realicé desde San Pedro de Casta, San Pedro de Casta está bastante alto y bajar a este río fue un descenso de aproximadamente que me tomó dos horas y media, pero dos horas y media de buena caminata. Ni siquiera yo iba a una caminata suave. ¿Por qué? Porque a mitad de camino me cayó una fuerte lluvia, iba chorreando, mis zapatos iban mojaditos, toda mi ropa iba mojada, mi pantalón, mi mochila lo tapé con la chompa, mojadito. Encima, al parecer, este camino ya no era transitado por las personas. Toda el agua que estaba impregnada en los arbustos me mojó absolutamente. Encima, el camino no es nada bonito también porque había abismos, había cruces. Seguro muchas personas habían muerto ahí. Me esforcé demasiado, comencé a sentir el dolor en los ligamentos, el ligamento externo de las rodillas. Me dolió mucho, a tal punto en que comencé a bajar con más cuidado, más cuidado, pues ya este dolor ya no pasaba solo de ligamento, sino también lo comencé a sentir en la rodilla, en la parte baja del rótulo. Me dolía. Cuando llegué recién a la carretera que estaba allá al ras del río, me dolía la rodilla, pero ya felizmente de ahí conseguí un carro. Pasaron dos semanas, pensé que el dolor iba a bajar, iba a bajar, iba a bajar, disminuyó levemente. ¿Cuándo lo sentí? Cuando tuve que hacer unas caminatas de un edificio, de quinto piso, y ahí lo volví a sentir. Un dolor grande aquí en la rodilla que tuve que hacerme ver, pues fui a los médicos, me dijeron que me vaya a hacer resonancias. Entonces en las resonancias me hicieron análisis tanto de la rodilla derecha y también de la izquierda, todas con sus respectivas placas. Lo llevé al traumatólogo para que la pueda observar. Bueno, al final el diagnóstico era de que así, o sea, te dan nombres extraños, ¿no? Me decían una que tengo en realidad chondromalacia en grado 2, es un desgaste del cartílago. En realidad, a simples palabras me dijeron que para mi edad yo tenía las rodillas de una persona adulta mayor. Porque tenía un desgaste del cartílago. Según ellos me dicen, el cartílago tiene una sola vida. Que con el pasar del tiempo, o sea, cuando tú eres joven aún, está así tu cartílago, ¿no? Suponiendo, ¿no? Pero al pasar tu edad va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y va bajando, ¿no? Ya cuando tú eres anciano, aún puedes caminar, pero no sientes el dolor. Si es que tú no le has metido un gran esfuerzo cuando eras joven, ¿no? Bueno, aquellas personas que siempre realizan ejercicio, aquellas personas que corren o que hacen, o que levantan pesas o que hacen grandes caminatas, desgastan mucho este cartílago, suponiendo. Ellos me decían que como yo he hecho grandes caminatas y con peso de 18 kilos, 16 kilos encima, he desgastado, lo que es mi cartílago así, lo he desgastado mucho. A tal punto que se compara con el cartílago de una persona adulta mayor. Esa noticia me cayó como un baldazo de agua fría. Era para alguien que le gusta tanto, para alguien que es su pasión caminar por las montañas, que te digan eso no es nada bonito. Este año quería hacer muchísimas cosas que no hice anteriormente. Pero la recomendación del médico fue Jordi. Fue una recomendación totalmente rotunda. Jordi, te prohíbo, mejor dicho, volver a hacer una actividad como la que realizabas antes. Jordi, estás totalmente prohibido de hacer esto. Porque si tú vuelves a hacer la misma actividad, con el tiempo no vas a poder caminar. A una corta edad, tú ya no vas a poder caminar, vas a ir con silla rueda o vas a tener que usar muchas cosas para que te pueda ayudar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el canal? ¿Qué es el canal? He estado en... Después de eso he estado en terapias. Me enviaron para hacer una serie de terapias físicas. Porque ya el desgaste está presente. Debía tener reposo, terapias, trasterapias, a todo lo que es la rodilla. Rodilla izquierda, rodilla derecha. Porque no podía ni correr. No podía ni correr. Ese es el punto. Bajaba las escaleras, me dolía las rodillas. Quería correr, una leve trote, me dolía las rodillas. No podía hacer nada, amigos. Y eso me produjo como una... Se le puede llamar depresión, ¿no? No es nada... Ustedes me conocen, pues. Soy alguien que siempre para caminando, que... Sus piernas son lo más importante. Sus rodillas. Cuando realizaba terapias físicas, no solo vi que acudían personas mayores, también acuden personas muy jóvenes. Algunos ni siquiera realizan actividades de trekking. Algunos, simplemente por asistir al gimnasio, por cargar peso, por hacer todo ese tipo de actividades, terminan teniendo el mismo problema que yo. Así que hay que cuidarse mucho, amigos. Si es que realizan caminatas fuertes, es mejor que vayan acompañados y dividan el peso el uno al otro. Para que así cada uno cargue poco. Usen bastones, por favor. Muchos de ustedes también me han recomendado los bastones. Vayan acompañados. Si es mejor de tres, mucho mejor. Así reparten el peso el uno al otro. ¿Yo por qué cargo más peso? Ustedes se preguntarán, Jordi, ¿y tú por qué cargas más peso? No, porque yo realizo contenido. Yo tengo que llevar baterías. Yo tengo que llevar dron. Yo tengo que llevar cámara. Yo tengo que llevar trípode. Yo tengo que llevar absolutamente todo eso. Y esa es una carga adicional. No es tan sencillo. Porque si yo simplemente fuera por una especie de diversión, simplemente llevo mi carpa, algo bien sencillo, y ya está. Si quiero, llevo celular. Si no en la montaña, sería genial estar sin conexión, ¿no? Pero como yo realice este tipo de contenido, siempre tengo que llevar peso. Por ejemplo, esta mochila, ¿cómo pesa esto de acá? Estaba entre si hacer o no hacer este tipo de video. Pero dije, dentro del canal tengo a muchas personas que me siguen, ¿no? Algunos de repente llegaron por videos gastronómicos, algunos por costumbres, algunos de repente por las grandes caminatas que realizaba. Y dije, tengo un gran público que han llegado y se han quedado debido a que yo mostraba paisajes muy bonitos, que yo iba caminando por las montañas. Y tenía que pronunciarme, ¿no? Tenía que decir algo a todos ustedes de lo que me estaba pasando. Así que ya lo saben, amigos. No he podido subir contenido porque he estado mal de salud. He tenido un problema grave en las rodillas. He estado en terapias, terapias y terapias, en reposo. He tenido que recuperarme, pues no podía caminar con peso. Me dolían las rodillas, no podía correr, me dolían las rodillas. Han estado bien inflamadas. Pero aún así hay un desgaste aquí en las rodillas. Ya tengo el desgaste presente. No tengo las rodillas de una persona de mi edad. Así que debo tomar más en serio mi salud y ya no arriesgarme tanto a lo que realizaba antes, ¿no? ¿Este será el final de Jordi Aventurero o el inicio de algo nuevo? Yo creo que este es el inicio de algo nuevo, ¿no? Este es el inicio de reinventarme. Este es el inicio de sacar nuevas versiones de Jordi Aventurero. Si ya hemos probado por la parte del trekking, ¿no? De las grandes caminatas, es momento de iniciar un nuevo contenido. Si la vida me está poniendo esto, es como una prueba o es el inicio de poder descubrir, de poder desarrollar nuevas temáticas, ¿no? Nuevas versiones de Jordi Aventurero para mostrarles a ustedes un nuevo contenido. Y yo creo que sí se puede, pues, amigos, ¿no? Todo se da por algo. Si Dios lo ha dicho así, si Dios lo ha puesto así, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Así que, estar preparados, por favor, que muy pronto regresaré. También, eso sí, no descarto hacer caminatas de repente, pero por el momento no. Tal vez el próximo año, sí, cuando ya esté un poco más recuperado, volver a hacer caminatas por las montañas. Tal vez ya no con mi mochila o simplemente vaya con un servicio turístico, pero las voy a realizar. Ya no de la forma muy aventurera, cargado todo el peso, no. Tal vez ya no así. Simplemente de repente con mis bastones, una mochila con mi agua suficiente y un estilo típico turístico. Pero desde hoy vamos a hacer un contenido nuevo, un contenido distinto. También a mí me ayudaría mucho que me dejen los comentarios abajo, ¿no? ¿Qué estilo de videos les gustaría que haga? O si de repente cuando suba nuevos videos, dejen en su comentario qué tal les pareció, si es que les gustó y así que este canal no es solo mío, también es de todos ustedes y ambos lo vamos a sacar adelante, ¿no? Bueno amigos, hasta aquí ha llegado este video. Espero que comprendan lo que estoy pasando y muy pronto ya regresaré con un nuevo contenido para todos ustedes. Nos vemos en una próxima amigos. Gracias por su tiempo, por su espacio y por hacerme llegar a la familia, ¿no? Gracias a todos amigos, nos vemos en una próxima aventura. Sean felices siempre. Chao. Chao.